Vamos a bailar todo el mundo, un tema que andan buscando hasta por debajo de las piedras. Súbele papá, súbele, vamos a bailar. Oye, que sabor, como dice mi compadre Javi, que sabor a la hora, la presencia ya de un de la hora. Ahora, el sapo le hizo la lana, llegó la banda más adicta, toca, y barihuana. Para eso camina, era bachafúa, para el tukiduchi. Ese paletas, coquines, ándale baracas, vampiros, tola la bandota. Ya, lo, con, ya, lo, con, ahora. Dímelo bonito, dímelo con hue, pa, hue, pa, borrito, nueve, seis, una Santa Cruz, borrito. Ándale el tigrito, era de la tucha, con pecos, ese chimponcito, Chotin Pelón. Ándale zarigüeya. Bachitos, los locos, ándale el famoso, y Chotin siempre. Con la perro banda. La perro banda. Organización más sabrosa. Ingobernable. Bachitos, los tres, Benito Podifani. Barubaldi. Barubaldi. Puro y mercanceles. Es el monotox, mi traje, bandito. Vámonos, Michelo, Zahara. Marcelo, niños, malditos. Con el 100 mil, chamacos, puras, plenas de la furia, señal. Bien. Sonido, samurái. Miguel. Martínez. ¡Qué bonita cumbia! No traje el bota. No la pude atraer. ¿Quién traje a mi banda? ¿Para qué la vas a conocer? Ándale mi chulo. Ándale mi guato. Es el catarismo vivo. Toda la banda para Mari. Maldita rechería. ¡Torres! Ándale mi llami. ¡Beso! ¡Torres! 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 ¡Fíjole! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Belano! ¡Arma, Chucho, Richard! ¡Para Rolando, Sirves y Yalmi! ¡Ándale, pequeño bicho! ¡Fuicho, ándale, pequeña, la Erika presente! ¡Ese me toque, Primo Romero! ¡Sanlucas Guadalajara! ¡Señor Perrón! ¿Dónde andas, gordita del sabor? ¡Súbele, pala! ¡Venga, pala! ¡Súbele! ¡Súbele, pala! ¡Súbele, pala! ¡Súbele, pala! ¡Subrire, pala! ¡Sí! Porque ella tiene toda la sal, como la gracia del carnaval Porque ella tiene toda la sal, como la gracia del carnaval